¿Cómo están amigos de The Jest Media? Continuamos aquí en la secundaria técnica número 18. Déjenme platicarles un poco acerca de las actividades que hemos tenido aquí en la técnica número 18. De verdad nos han recibido como no nos merecemos, no lo puedo decir de otra manera. Nos abrieron las puertas de verdad de una manera excepcional. Y bueno, yo quiero presentarles al director del plantel de la técnica número 18. Se trata del ingeniero Mandujano. Aquí en el plantel se conoce, es muy conocido, pero bueno, se los presento ingeniero. ¿Cómo está usted? Me da mucho gusto poder presentarle a una persona tan distinguida a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas. Te agradezco Ricardo. Es un honor de verdad el recibirlos aquí en la escuela secundaria técnica número 18. Tengo dos años de haber ingresado al plantel y es un plantel donde uno se siente orgulloso de estar. Y nos gusta siempre recibir a las personas que se sientan a gusto, que se sientan en su casa. Nos gusta ser buenos anfitriones. Director, platíquenos, ¿cómo fue su llegada al plantel? Comenta que fue hace dos años, usted estaba en otra secundaria y qué actividad tenía. Efectivamente Ricardo, yo inicié en secundarias técnicas cuando yo estaba estudiando la carrera de ingeniería industrial en el Politécnico. Inicié en la secundaria técnica número 48, que está en la zona de Coajimalpa. Ahí estuve aproximadamente 15 años. Inicié en talleres, en el taller de soldadura, después en el de electricidad. Y finalicé ocho años dando física de segundo y tercer grado. Fue muy satisfactorio para mí estar frente a grupo. Al día de hoy sigo extrañando a esos alumnos, esos ayeres. Después me invitaron a participar como coordinador tecnológico en la secundaria técnica número 21, que está en Rosa Blanca, en el área de Poniente, en Observatorio. Estuve también ahí cinco años aproximadamente. Me invitaron posteriormente a trabajar ahí en la técnica 60, como subdirector en el turno vespertino. Estuve aproximadamente cuatro o cinco años desempeñándome ahí. Y finalmente me dieron la gran oportunidad el licenciado Manuel Salgado Cuevas, mi director general, de estar en este plantero, en la secundaria técnica número 18. Llevo dos años en los cuales hemos tratado de mejorar muchas situaciones con la comunidad. Hemos tratado de mejorar muchas cuestiones no solamente de carácter académico, sino también de carácter participativo. Porque tratamos de que todos los alumnos participen en los diferentes concursos, en los diferentes eventos que organizan secundarias técnicas y también otro tipo de instituciones. Hemos destacado, por ejemplo, últimamente fuimos de los 20 finalistas en lo que son el concurso de Samsung, de emprendedores, quedamos dentro de los 20 finalistas. También hemos destacado este ciclo escolar en la participación de la Olimpiada de Educación Física, en lo que respecta a básquetbol, femenil, varonil y atletismo. A nivel SON hemos destacado bastante, entre otras participaciones que hemos tenido. Recientemente nos llegó el comunicado que un alumno de aquí de la escuela ganó el concurso de FIDE, de ahorro de energía. Tuvo el primer lugar, le regalaron su computadora, ya era exalumno. Y hemos tenido, creo que el plantel ha destacado últimamente en varios concursos. Porque la idea es que los alumnos salgan. A veces no han tenido los alumnos la oportunidad de salir, conocer un cine, conocer un museo. Y últimamente la Administración Federal nos hizo el favor de regalarnos una invitación con todo pagado al Museo del Papalote. Y pudimos llevar 43 alumnos del turno de Espertino, que tuvieron una gran oportunidad, pues de, como dice el Papalote, ver, observar, tocar y aprender. Así es. Y la línea de trabajo siempre ha sido esa, el que los alumnos de aquí de la Secundaria Técnica 18 vayan destacando, vayan participando, no solamente en eventos a nivel, a nivel, este, zona, sino también a nivel distrital, ¿verdad? La Escuela Secundaria Técnica número 18, como lo ven, este, es amplia la instalación, ¿sí? Y yo cuando llegué me acuerdo que había espacios que, había espacios que estaban ocupados como bodega, y los empezamos a habilitar. De hecho les tocó el grabar en esa sala de juntas, donde la adaptamos, donde hacemos nuestras juntas de Consejo Técnico Escolar. Hicimos adaptaciones del taller de dibujo, lo pasamos a la parte, la parte baja del plantel, para que tuvieran mayores espacios, aprovecharan más sus espacios. Tenemos la zona de, la zona de aulas, que son tres niveles, tenemos en la planta baja, lo que son terceros años, planta media, segundos años, y primer nivel, primeros, primeros grados. En la parte lateral izquierda tenemos las oficinas, las oficinas administrativas, parte del taller de ofimática, contamos con este patio, el patio principal, de hecho déjenme contarles que el patio principal, nos lo pide la población en el sábado de gloria, y aquí festejan lo que es, toda la población, vienen las comparsas, y aquí hacen el concurso de comparsas. Tenemos un arcotecho que está condicionado para jugar básquetbol, en caso de que haya lluvia, ahí los alumnos se pueden proteger. Tenemos la zona de talleres, en la parte lateral de la escuela, tenemos cinco talleres aquí en la institución, tenemos el taller de dibujo, de diseño industrial, de ofimática, de máquinas y herramientas, de electricidad, que se llaman ahora circuitos eléctricos, y también tenemos el taller de confección del vestido. La escuela es muy amplia, tenemos una instalación muy amplia, y la verdad tenemos una vista privilegiada. Desde el primer día que llegué a esta escuela, tomé fotografías, porque tenemos en la parte posterior, se alcanzan a ver el Popo y el Isla Ciguat, a lo mejor no les tocó un buen clima este día, se ve un poquito brumoso, pero tenemos el Popo y el Isla Ciguat a mi lado derecho. Y se puede ver todo el panorama de la Ciudad de México. Si nos pudiéramos hacer un recorrido en el turno vespertino, después de las 7, 8 de la noche, se vería todo el panorama de la Ciudad de México. Se ven todas las luces del Estado y de la Ciudad de México. Yo lo escucho hablar de la Escuela Secundaria Técnica número 18, y lo noto orgulloso de estar al frente de este plantel. Pero quiero preguntarle algo, director. ¿Se imaginó en algún momento usted estar como profesor, como académico, como director? ¿Se imaginó en alguna ocasión? Es una muy buena pregunta, y es una anécdota que les he platicado a mis alumnos y a los maestros. Yo estudié Ingeniería Industrial y trabajaba en una delegación, en la delegación Miguel Hidalgo. Tuve la oportunidad de trabajar, conocí a un compañero que era de capacitación y me invitó a pertenecer a Secundarias Técnicas. Y dije, en lo que termino de estudiar la carrera. Pero déjenme decirles que yo quedé enamorado de la secundaria. Yo estudié en la Secundaria Técnica número 57, que está en Observatorio, en el Poniente. Y, a lo mejor va a sonar un poquito de presunción, pero fue el mejor de la generación. Y de los tres años, fui el mejor alumno. Y quedé enamorado de esa etapa de la secundaria. Y ahorita les voy a platicar por qué me di cuenta que tenía vocación para ser maestro. Estudié Ingeniería Industrial. Dije, en lo que termino la carrera, voy a dar clases para solventar mis gastos personales. Pasaron los años, terminé la carrera y dije, a ver, ya terminaste la carrera. Ahora, ¿qué vas a hacer? Hice una pausa en mi vida y dije, me acordé por qué estaba enamorado de la secundaria. Porque me di cuenta que tenía vocación para ser maestro, aunque yo no hubiera estudiado para ser maestro. Y ahí decidí profesionalizarme y tomar cursos de planeación, tomar cursos para prepararme y ser un buen maestro. Nunca he medido esa parte, nunca he medido esa parte, pero en las escuelas donde he estado creo que ha habido reconocimiento. Creo que ha habido reconocimiento. Siempre me ha gustado ver la parte humana, la parte del desarrollo humano. Y ahí es como me di cuenta que tenía la vocación para ser maestro. Me profesionalicé, me dediqué al 100% a capacitarme en las habilidades o competencias que me hacían falta. Y me dediqué a la docencia, ya de lleno, sin pensar en qué iba a ir a la de mientras. Sino me tenía que profesionalizar como maestro. Y es donde me di cuenta que tenía esa vocación. Y me encanta lo que hago. De hecho, me quedé con ganas de seguir dando clases todavía. Si algún día tengo la oportunidad, lo voy a hacer. Por supuesto. Y me imagino que algunos de sus exalumnos lo han de recordar con mucho aprecio. ¿Ha tenido la oportunidad de que lo vengan a visitar? Excelente pregunta, Ricardo. Mira, hace como dos años abrí mi cuenta de Facebook. Y como al mes me detectaron algunos alumnos. Y tengo una comunicación con ellos. Y son profesionistas, unos son maestros. De hecho, uno de ellos me dijo, este... ¿Sabes qué? Gracias. ¿Sí? Por darme un consejo. A lo mejor no se acordaban de física ni de la materia que les daba. Pero se acordaban de que yo platicaba con ellos como seres humanos. Porque siempre los traté como seres humanos. Y les di siempre el consejo. También recuerdo el caso de un alumno. Él sí lo pude ver cuando yo estaba como subdirector en la 60. Me fue a ver. Que iba con sus niños. Y era un niño que tenía problemas de drogadicción. Y ya lo íbamos a expulsar. Nos pidió la oportunidad. Y casi, casi como que lo apadrinamos. Le llevamos el acompañamiento. Y logró sacar la secundaria. Y ya hubieras una persona, pues de provecho. Que tiene su familia. Tiene una profesión. Y yo creo que ahí es donde se da cuenta uno de la semilla que se sembró como maestro. Yo creo que la parte humana... No podríamos decir que la vamos a poner en primer lugar. O en segundo lugar, aparte del aprendizaje. Es importante la parte humana, profesor. Porque es de la forma que nosotros podemos llegar a los alumnos. De la forma... De una forma muy distinta. La forma en como nosotros le hablemos a nuestros alumnos. Es como ellos van a comprender algo que tal vez en el momento les pueda parecer simple. Sin embargo, al paso del tiempo, es cuando lo comprenden. Y nosotros podemos cambiarles el rumbo si es que están desviados. ¿No es así? Efectivamente. Yo siempre les he dicho, inclusive a mis compañeros como maestros. Que siempre nos tomemos cinco minutos para hablar con ellos primero. Antes de transmitir conocimiento. Porque es una... Estamos trabajando con seres humanos. Yo le he comentado, inclusive a mis maestros, a mis compañeros maestros. Que antes de dar conocimiento, tenemos que hablar con la gente. Tenemos que convencerlos de lo que hacemos. Aquí tenemos sobre todo niños que requieren de acompañamiento. Están muy abandonados por sus padres porque todo el día se la pasan. Dicen ellos que en la ciudad trabajando. Y aquí lo que necesitan primero los alumnos es ser escuchados. Platicar con ellos aunque sea cinco minutos. Y después... Ahora sí, darles conocimiento. Yo creo que todo es importante. Estamos en una etapa formativa. Donde no solamente estamos generando en ellos conocimiento, aprendizaje. Sino también estamos generando en ellos educación. Una educación integral. Una formación. Que si en casa no están acostumbrados a que los saluden y los maltratan. Aquí el hecho de que entre un maestro y los salude y les diga buenos días, buenas tardes. Están obteniendo ellos un aprendizaje. Si ven que yo me llevo bien con mi... Si ustedes ven yo saludo de beso a la persona de intendencia, a la maestra. Saludo de abrazo a cualquier compañero. Creo que eso lo ven los alumnos. O si voy por el pasillo, recojo un papel. Ellos se dan cuenta. Entonces somos imagen. Yo creo que... Dicen que las palabras convencen pero el ejemplo arrastra. Y yo tuve hace 18 años un punto de reflexión en mi vida donde me hizo cambiar. Y he tratado siempre de ver por el desarrollo humano de los seres humanos. De las personas. Y en este caso yo siento que los alumnos requieren eso. Recobrar valores, recobrar principios. Y no solamente conocimientos. Que es parte de... Por lo cual estamos aquí. Aparte, bueno, creo... Solamente voy a agregar esto. Creo que nosotros debemos inculcarles valores. Es una parte... Pues tal vez que no nos correspondería si nos basamos a un plan de estudio. Pero aquí recalco la parte de la calidad humana. Es verdad. De hecho, en nuestro consejo técnico escolar, todos los maestros estamos enfocados en eso. Se ven en la parte frontal. Se ven unas pancartas que dicen autoestima, popla. Que son formas... Popla, por ejemplo, representa... Son cinco palabras. Para, observa, piensa y luego actúa. Buscamos de que los alumnos para resolver un conflicto vean eso. Que antes de golpear, de agredirse, lleven ese procedimiento. Y lo estamos constantemente trabajando en ellos para reducir la violencia. Porque cuando llegué, sí se peleaban frecuentemente. Están acostumbrados a primero pegar y luego averiguar. Y ahora con esto estamos tratando de sensibilizarlos. Ha disminuido mucho la agresión entre ellos. Sí. Y estamos también trabajando la autoestima y muchas cuestiones de desarrollo humano para ellos. Director, ¿nos muestra otras partes de la escuela? Claro que sí. Sí, claro que sí. Vamos entonces. Cuando llega como director a la técnica 18, ¿con qué retos se encuentra? Ahorita que escuché esa pregunta, Ricardo, pues recuerdo que lo primero que sentí fue miedo. Porque es mi primera escuela como director. Desde que fui coordinador tecnológico en la 21, tuve grandes responsabilidades. Tú sabes que los coordinadores tecnológicos tienen una responsabilidad muy alta. Tienen que ver la parte operativa de una escuela. Todo lo que no quieren hacer los demás, a veces lo hacemos los coordinadores tecnológicos. Hay alguien que tiene que hacer el trabajo. Y yo siempre dije, bueno, si no sabía, investigaba. Y yo sabía que el conocimiento costaba, ¿no? A veces eran desveladas, a veces eran fines de semana a ir, cuando se inundaba la escuela, todo esto. Y como subdirector, sentí el cambio un poquito en responsabilidad. Pero en trabajo, ya lo tenía. Y de subdirector para director, en cuanto a trabajo, afortunadamente, pues tuve la oportunidad de manejar varios programas. Los programas que manejan todas las escuelas. Pero sin la responsabilidad, sentí una carga muy grande. Porque antes, como coordinador, podía ver a mi subdirector, podía ver a mi director para consultar algo. Y como subdirector, pues podía decirle a mi director. Y como director, al momento ya no podía consultar a nadie. Y yo siento que, de verdad, cualquier área, a nivel empresarial, pues a lo mejor se encajona como gerente en la mercadotecnia, en producción, en ciertas áreas. Pero en una escuela, tienes que ver todo. Y la verdad, sí me espantó el primer día, cuando me dieron la oportunidad y me dijeron, te vas a ir para la 18. Sentí un poco de miedo. Pero a mí me gustan los retos. Y yo me guío espiritualmente por algo muy importante, por un poder supremo. Y le dije, bueno, si me vas a mandar para allá, pues dime cómo, ¿no? Dime qué voy a hacer. Mi intención siempre ha sido, pues, ayudar a los alumnos, este, buscar, eh, apoyar al ser humano. Y dije, si ya está mi labor, lo voy a hacer. Y académicamente creo que hemos tenido resultados. Hemos mejorado un poquito el aprovechamiento, se ha reducido la reprobación. Hemos logrado muchas cosas. Siento que hemos logrado muchas cosas. Y tenemos varios proyectos en puerta. De hecho, déjame comentarte que en el Consejo Técnico Escolar, en nuestra ruta de mejora, hemos definido algo muy importante que se llama apadrinamiento. Tanto en la mañana como en la tarde. A todos los alumnos que están en vulnerabilidad. Aquellos que tienen problemas de adicción, que tienen alguna enfermedad terminal, porque tenemos alumnos que tienen esa característica desafortunadamente. O aquellos que están muy solos y no tienen acompañamiento. Los compañeros administrativos y docentes y directivos, escogimos un alumno. Y le estamos llevando ese acompañamiento. De tal manera que podamos llevar el acompañamiento académico y hasta platicar con ellos para ver cómo se sienten, cómo están. Iniciamos al 100. A lo mejor estamos en el 80, porque a lo mejor el compromiso de todos no es el mismo. Pero yo siento que estamos logrando algo. Yo estoy de la idea que siempre hay que tirarle al 10, aunque a veces saques 8. Pero nunca dejes de tirarle al 10. Nunca dejes de tirarle al 10. Y así nos hemos conducido. Siempre estuve en la tarea desde el inicio, desde coordinador, subdirector y ahora que soy director, de generar un buen ambiente laboral. Que haya un buen ambiente de trabajo. Porque gran parte del día convivimos más entre nosotros mismos como trabajadores. Yo, por ejemplo, llego a casa, están durmiendo mi familia. Tengo una niña de 7 años, un niño de 15. Está ahorita en la vocacional. Tengo a mi pareja. Llego en la noche, están durmiendo. Salgo, están durmiendo. Tengo que aprovechar los fines de semana para convivir con ellos. Y yo veo ese reflejo de a veces la falta de comunicación con los niños. Y busco en las juntas, pues, platicar con los papás. Hacerlos reflexionar sobre eso. Déjame comentarte una anécdota. La primera vez que llegué a una junta con papás aquí a la escuela. Aquí tienen, este... Es una comunidad muy bonita. Muy agradable. Con tradiciones, con costumbres. Muy arraigadas. Me encanta la comunidad. Es un regalo, de verdad, estar aquí en esta escuela. Con esta comunidad. Pero me encontré con algo. Que no son muy afectivos. Entonces, yo en la primera reunión los vi así, como enojados. Y tuve una mala impresión. Hasta miedo me dio, ¿no? Y ya como estrategia, lo que hacemos ahora en las juntas de consejo técnico con papás. Ponemos una reflexión, los sensibilizamos. Y ya como que cambia ese rostro. Ya es más familiar. Y empezamos a tratar de transformarlos. A todos nos dicen que sí. Aunque a veces no nos apoyan. Pero siempre estamos trabajando con ellos. Existe para el ingeniero José Miguel Mandujano. ¿Alguna frase o algún lema que lo marque? Sí. Hay un lema que me marcó en mi vida que dice, creo que es hasta bíblico. Y no he encontrado dónde está, pero me dijeron que era bíblico. Que no puedes dar lo que no tienes. No podemos hablar de amar si no hemos experimentado el amor. No podemos hablar y transmitir la paz si no la hemos experimentado. No puedes hablar de una buena relación con alguien, ¿verdad? Si no eres una persona afectiva, una persona carismática, una persona que busca sociabilizar. Por eso, eso lo he tenido como lema. No puedes dar lo que no tienes. Y le he llevado a la práctica. Yo sé que nadie no es perfecto. Soy humano. He tenido fallas en muchos sentidos. Pero siempre he estado abierto. Siempre he estado abierto al cambio. A irme superando día con día. Y aprender de mis errores. ¿Qué viene en este 2016 para la secundaria técnica número 18 y para usted como persona? Para la secundaria, dentro de mi ruta de mejora para ambos turnos, tenemos proyectado nuestras metas, el mejorar académicamente. El impulsar más a los alumnos, el impulsar más a los alumnos para que participen en todos los concursos. Y destacar y tener mejores lugares. Mejorar todavía más la cuestión de comunicación en el plantel. Y en lo personal, yo diría que es un reto muy grande. Acabo de presentar mi examen para director, porque estoy comisionado. Y espero buenos resultados en febrero, ¿verdad? Para tener la oportunidad de continuar al frente del plantel. Y si no, donde me encuentre, pues seguime desempeñando. Seguime desempeñando bien académicamente, con nuevos proyectos. Y donde esté, pues siempre me ha gustado servir. Hay una frase que me dejó una persona de una universidad, en un curso que tomamos de directores. Y dice que nacimos para servir. Que si no hemos encontrado esa chispa en nuestra vida para servir, a veces no tiene sentido lo que hacemos. Y es verdad. Yo siempre he buscado servir y eso me ha hecho sentir entusiasta, con dinamismo. ¿Ustedes lo han visto como trata el personal? Bromeo con ellos, no se sienten ofendidos. Y a la inversa, me quiero sentir siempre en familia. Y creo que se ha logrado hasta ahorita. ¿Existe alguna frase o algún consejo que usted quiera darle a los alumnos de todas las secundarias técnicas aquí en el Distrito Federal? Sí, que todo lo pueden lograr, que no se limiten. Podemos hacer lo que nos propongamos. Yo les puedo decir que soy el ejemplo. Nunca pensé ser un director. Y lo voy a lograr. Director, muchas gracias por habernos recibido, por habernos abierto las puertas de este plantel. Nos vamos con un muy buen sabor de boca. A nombre de la Dirección General, a nombre de toda la gente que hace posible estos programas de GES Media. Quiero agradecerle, director. Muchas, muchas gracias. Al contrario, Ricardo, muchas gracias a todo el equipo de TV de GES. También un agradecimiento a todos los que hicieron posible que ustedes hayan venido aquí a la institución. Y nuevamente, pues recordándoles que esta es su escuela, ¿verdad? Que son bien recibidos en esta comunidad, ya lo han visto. Está la gente entusiasta, los han recibido muy bien. Y siempre nos ha gustado ser buenos anfitriones. De verdad. Y las puertas están abiertas cuando desean regresar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!